Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de libros que me han decepcionado. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablar de libros que me han decepcionado. Tenía altas expectativas con ellos y al final pues se quedó la cosa un poco en nada. Y voy a ir rapidito porque tengo poca batería. El primer libro del que quiero hablaros y que me duele en el alma meterlo aquí, pero ya me lo voy a quitar de encima, es La Voz de Munet de Victoria Álvarez. Sabéis que esta autora me encanta, sabéis que tenía muchísimas ganas de leer este libro. Todo el mundo lo ha puesto por las nubes, es muy buen libro, es la novela más ambiciosa de Victoria Álvarez. Pero yo cuando lo terminé me quedé con una cosa como que no, no lo terminé y la sensación no fue esta trama es redonda, como todas las tramas de Victoria, esta trama es perfecta. Hay algunos sucesos como más bien en la segunda mitad del libro ya llegando al final que yo esperaba que desencadenasen una serie de circunstancias que no llegaron a darse, no llegué a conectar del todo con los personajes, a excepción de Amunet, que es un personaje femenino maravilloso y que me encantó, pero con el resto de personajes, sobre todo con los personajes masculinos, sobre todo con el personaje masculino que está dentro de la trama que se desarrolla en el 1799. No llegué a conectar absolutamente nada y no me gustó y es un libro que por su estructura está muy bien montado, por su ambientación está maravillosamente bien ambientado y tiene un trabajo de documentación detrás genial. Y es un libro que aunque me gustó y es un buen libro, la verdad es que a mí me decepcionó, me quedé con una sensación como que no había cumplido mis expectativas. La verdad es que me duele en el alma porque adoro a Victoria, me gusta muchísimo y aunque este libro para mí tiene cosas muy buenas, no es el libro suyo que más me ha gustado y a mí la verdad es que me dejó un poquito a medias. También os tengo que decir que la edición no ha ayudado en nada, en nada. Es un libro largo, tiene 700 páginas y para mí esta es una opinión súper impopular, pero es que la edición no ha ayudado en nada. Las ediciones de nocturnas, yo tengo algunos libros de nocturnas y están muy bien, son muy bonitas, tienen unas portadas muy bonitas, el papel tiene muy buena calidad, pero es que sostener el libro es muy difícil, es un libro muy pesado, el lomo no te permite abrir demasiado, no lo sé, la edición desde luego no ha ayudado a hacerlo cómodo para leer, no me he sentido cómoda físicamente leyendo este libro, es una cosa muy extraña pero es así y en general pues eso ha hecho que no me apeteciera demasiado cogerlo. El siguiente libro que tengo para enseñaros es también un libro con el que me he llevado una decepción grande que es ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena. La verdad es que tenía muchas ganas de leer este libro, ha sido premio Titania este año y había escuchado unas cosas maravillosas de la autora en canales de los que me fío muchísimo y este libro no me ha gustado nada, no ha sido para nada para mí, creo que si sois fans de, muy fans de Outlander, de la serie de los libros, este libro os va a encantar. Y si os gusta Jane Austen, este libro os va a encantar, a mí me gusta Jane Austen, no he visto ni he leído nada de Outlander, de esa saga, así que tampoco he pillado algunas referencias o algunas cosas que a lo mejor si eres fan de esa saga pueden encajarte bien dentro de este libro. Creo que es una amalgama de muchas cosas, hay vampiros y hay regresiones y hay viajas al pasado y estamos en el presente y hay posesiones y espíritu, no sé, hay muchas cosas que no han ido conmigo demasiado. La verdad es que le tenía ganas porque ya os digo, he escuchado cosas muy buenas de cómo escribe la autora y eso ha sido algo que tampoco me ha gustado, no me ha gustado demasiado el estilo de la autora y se me ha hecho cuesta arriba, me leí la primera parte y le di un tiempito y dije, bueno, me voy a poner con la segunda y lo voy a terminar porque aparte no me gustaba no terminarlo porque yo se lo había pedido a la editorial y no he conectado nada con él y además los personajes masculinos no me han gustado nada, pero nada de nada. Los personajes masculinos, o sea, los intereses amorosos de la protagonista, digamos. Duncan no me ha gustado nada, me ha parecido súper soso, me ha parecido un pan sin sal, aparece ya ahí como al final del libro y no ha sido un libro para mí, la verdad, todo el mundo lo está poniendo por las nubias, a la gente le ha encantado, así que en general es un libro que está gustando mucho. Otro libro que no me ha gustado nada y que me ha decepcionado bastante y que no lo he terminado de escuchar, en este caso ha sido un audiolibro, ha sido Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Todos los canales estaban hablando de este libro, ¿Libera tu magia o Libera tu creatividad? Algo así, creo que es Libera tu magia, os dejaré la portada. Todos los canales estaban hablando de este libro, he visto este libro en redes muchísimo, en Twitter, canales de los que me fío mucho y es un libro que habla sobre creatividad y qué tenemos que hacer para ser creativos y el hecho de que todo lo que hacemos nos parece imperfecto y el hecho de que tenemos que hacer las cosas aunque estén mal, aunque si pintamos un cuadro y está mal, pues el simple hecho de haberlo terminado es ya un logro y eso es creatividad o escribir o tal. Y lo cogí un poco porque me llamaba mucho la atención algunas de las ideas que vi de las que hablaba este libro, pero luego me puse a leerlo y me resultó, bueno, a leerlo, a escucharlo y me resultó súper aburrido y tampoco me estaba contando nada que ya no supiéramos. Y pensé que, por ejemplo, cualquiera de los canales en los que había visto recomendado ese libro me inspiraban mucho, inspiraban mucho más mi creatividad que el libro en sí. Por ejemplo, es un libro que me he recomendado en el canal de Raquel Bukis y cualquier vídeo de Raquel, un blog de estos que hace o un vídeo hablando de poesía, cualquier vídeo de Raquel inspiraba mucho más mi creatividad que el libro en sí que estaba recomendando ella en el canal. La verdad es que todo el mundo lo ponía por las nubes y a mí no me gustó nada, no terminé de escucharlo y será también porque la narradora del audiolibro no me estaba gustando demasiado y no llegué a conectar demasiado bien con él. Y otros dos libros que no me han gustado nada, tampoco los he terminado porque me los negué a mí misma terminarlos y aquí lo mismo hay alguno que se lo toma mal, alguno o alguna que os lo tomáis mal en los comentarios porque son libros que han batido todos los récords de venta, que son los libros de Javier Castillo en general. El día que se perdió la cordura, el día que se perdió el amor y luego todo lo que sucedió con Miranda Huff o todo lo que pasó con Miranda Huff o algo así. No me gustaron nada, pero nada de nada, pero no porque no me gustaran en sí. Los escuché en audiolibro también, no los he leído, los he escuchado, los vi en Storytel y ya me dio curiosidad porque todo el mundo hablaba de ellos y muy mal, muy mal. Empecé a leer el día que se perdió la cordura y más o menos era un thriller entretenido y bueno, más o menos me estaba gustando, pero llegó un momento en que todo parecía parecerse sospechosamente a los libros de Dolores Redondo, a la trilogía del Bastán. Había una secta, una madre que estaba loca, unas chicas desaparecidas, una investigadora que de alguna manera parece que estaba vinculada a esas desapariciones o que tenía algo que ver con esas desapariciones y todo me recordaba sospechosamente a la trilogía del Bastán. Así que dije, ¿para qué seguir leyendo si lo que hizo Dolores Redondo en esa trilogía es insuperable? O sea, por mucho que lo copies, nunca va a ser mejor. ¿Qué pasó? Que cuando se sacó el siguiente, lo de la desaparición de Miranda Huff o yo qué sé, fue un libro que me llamó mucho la atención porque hasta vi el tráiler en el cine, y luego vi las colas en la presentación, que fue en un cine, la gente hasta arriba, dije, bueno, vamos a escucharlo, vamos a darle otra oportunidad al autor. Pues empecé a escucharlo y es que es igual que Perdida de Gillian Flynn, igual. Por lo menos el arranque, hay un matrimonio en un barrio con unas casitas muy bonitas y que está en crisis y ella ha desaparecido y el marido que se ve que es un poco bobo no sabe muy bien a dónde ha ido. Entonces, esto que cuando leéis un libro vosotros le ponéis cara a los personajes, al sitio donde se desarrolla, veis la casa... Bueno, pues yo, según estaba escuchando, solamente podía pensar en la adaptación que se hizo de Perdida, ¿no? Y la cara que yo le ponía a los personajes y a la casa y todo era lo que había visto en esa película porque todo recordaba peligrosamente a Perdida. Me estaba pareciendo una copia mala, además, porque copiar ese libro o inspirarse en ese libro ya me parece una tarea muy arriesgada porque no creo que Javier Castillo llegue a la maestría de Gillian Flynn, sobre todo en Perdida y en esa trama. Y luego también, corregidme si me equivoco, si lo habéis leído, parecía que todo se iba a parecer tan bien, la verdad, sobre el caso Harry Keber porque había también un profesor que se llevaba muy bien con el protagonista. En este caso el profesor no era escritor porque ellos no eran escritor... No es escritor, eran guionistas de cine. Y yo no sé, pero vi un poco como mucha correlación también y muchas semejanzas con la verdad sobre el caso Harry Keber, así que lo dejé y no seguí leyendo. Si habéis leído estos libros de Javier Castillo, dejadme en los comentarios si estoy equivocada y si verdaderamente no se parecen tanto a esos thrillers de éxito en los que parece haberse inspirado. La verdad es que las semejanzas en el día que se perdió el amor con la trilogía del Bactán me parecieron menos, me parecieron algunas pinceladas así que querían recordarme porque luego por el escenario y eso tampoco se parecían tanto. Pero la verdad es que lo de la desaparición de Miranda Huff, no sé exactamente cómo es el título del libro, os he dejado la portada, os he dejado la portada... Es que me parecía tan claro que era una copia de otros thrillers de éxito que es que, o sea, me estaba dando vergüenza de seguir leyendo, no, escuchando porque ya os digo, los escuché en audiolibro. Así que no continúe con ellos, que nadie se ofenda porque esta es mi más sincera, humilde y respetuosa opinión sobre estos libros que a mí me han decepcionado, esperaba mucho de ellos y al final pues la cosa se ha quedado en nada. Alguno me duele en el alma tenerlo que meter en esta lista, pero las cosas son así. Así que si queréis dejadme en los comentarios algún vídeo que os gustaría ver porque la verdad es que me gustaría celebrar un poco los 6.000 porque me parece una cifra estupenda para celebrar y hacer algún vídeo especial o alguna cosita especial. Así que si tenéis alguna idea o os interesa ver algo, dejádmelo en los comentarios y así me voy orientando para preparar un especial 6.000 suscriptores. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós.